Recibimos en este momento a la ministra de la mujer, Janet Camilo, bienvenida. Muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este espacio y llegarle a todo un público que noche tras noche se da cita con ustedes y con María Cela. Y vienes de una manera muy deportiva, porque viniste de la caminata. Así es Francisco, venimos de la marcha que organizamos en el día de hoy, así que nos van a disculpar que venimos en jean, en tenis. No, está bien, de eso se trata. Pero estábamos trabajando desde tempranas horas de la mañana, hoy de la madrugada, hoy trabajando. Realmente en el ministerio se durmió poco ayer, porque un tema de poner toda la logística para que la caminata hoy pudiese tener el éxito que tuvo. Es un equipo de hombres y mujeres que trabajaron con ello. Con la campaña que iniciamos en este mes de noviembre, detener la violencia también es cosa de hombre, para trabajar un tema importante que es mejorar la masculinidad. En realidad, invitamos hoy al país, a los hombres del Gran Santo Domingo, a que se unieran con nosotras a una marcha. Y mucha gente me dice, viene, pero con una marcha no se resuelve este tema. ¿Y por qué una marcha? Bueno, el significado de la marcha en el día de hoy era que el país viera que hay más hombres comprometidos a proteger, a dar amor, a compartir en una convivencia de paz que los hombres que matan. Unos cuantos matan, y nos están matando cada 48 horas a una mujer. Entonces, hoy era invitarlos para que con su presencia, con sus pasos en esta marcha, se expresara el compromiso de los hombres, que son los hijos, los esposos, los novios, los padres, los hermanos de nosotras, las mujeres. Se comprometieran precisamente a ser embajadores de paz y a cultivar entre el hombre y la mujer una cultura que vaya de la mano, con la comprensión, con la tolerancia, con el compromiso de respetar la dignidad de la mujer dominicana. Estuvimos hace alrededor de un mes y algo en una actividad bien interesante en Santiago, que, bueno, para la zona del Cibao daba apertura de ese cara a cara del ministerio con la comunidad. Que no tan solo las mujeres pudieran ir a buscar cierto tipo de ayuda o quejarse o algo al ministerio, sino que el ministerio llegara a las casas y que llegara a los hombres, principalmente en ese momento. Porque, como bien mencionamos en aquella ocasión, y lo mencionó usted ahora, perdóneme si le digo, Yané, si le digo tú, lo que tenemos una confianza entre ella y yo, pero lo vamos a hacer así. Dijiste que cada 48 horas matan a una mujer. Estamos hablando de la muerte, pero también hay un porcentaje de agresividad que no llega a la muerte, que es inmenso. Así es. O sea, que es inmenso. Este acercamiento, ¿cómo ha sido la respuesta de la familia a que el ministerio llegue a las casas? Bueno, la realidad es que la respuesta de la campaña de esto tiene que cambiar, ser parte de la solución, donde invitamos a todos los comunitarios, invitamos a la gente que vive en el sector, en el barrio, a que se integre y sobre todo que nos cuente qué creen ellos que debemos hacer. Ha sido muy importante y ha aportado parte, precisamente, de lo que es esta campaña. Recorriendo los barrios de Santiago, del Gran Santo Domingo, del Distrito Nacional, nos decían los hombres, Ministra, Jané, pero no se trabaja con nosotros los hombres, inclusive me mandaban videíto, donde decía, si somos nosotros los agresivos, pues vengan y hablen con nosotros y veamos cómo podemos desmontar esa agresividad. Y por ese tú, cara a cara, pues surge precisamente que este año trabajemos el tema central desde el ministerio con los hombres. También es importante porque la comunidad no conocía los servicios que tiene el ministerio. Y la gente, cuando yo les cuento, cuando cualquiera de los empleados y empleadas del sistema del ministerio le cuenta qué se hace, pues quedan sorprendidos de que tenemos 52 oficinas en el interior, que damos atención gratuita, psicológica, pero también legal, pero que no solamente asesoría, sino que acompañamos en los procesos. Que esas 52 oficinas, aparte, trabajan en el tema de empoderamiento económico y que conjuntamente con Infotec damos clases, cursos de diferentes áreas para que las mujeres puedan tener herramientas para insertarse en el aparato productivo nacional. Que en el tema de violencia tenemos una línea de emergencia, 1-200-7212, y que esa línea de emergencia está conectada con el 911 y que damos servicio a todo el país con nuestra línea de emergencia. Cualquier hombre que entienda que está viviendo una situación de violencia y cualquier mujer que entienda que está viviendo una situación de violencia tiene un espacio donde llamar y el ministerio le está diciendo que no están solas. Precisamente la marcha de hoy tiene dos cosas importantes. Lo primero, que los hombres marchando le dicen a las mujeres dominicanas que ellos están dispuestos a ser parte del cambio y que se comprometen. Y lo segundo, que marchando como marcharon hoy los hombres, que se nos desbordaron las expectativas, le están diciendo a los hombres agresores que ellos no lo van a apoyar, que cualquier hombre agresor, también los hombres, desde su masculinidad, no lo aceptan, lo repudian. Vamos a ver, Janet. El mes pasado, que acaba de terminar nueve feminicidios, 74 en lo que va de año, decías hace un momento, una mujer muere cada 48 horas en este país víctima de un feminicidio. ¿Por qué hemos fracasado en bajar esas cifras en República Dominicana? Bueno, el fracaso que tenemos en República Dominicana, como lo tenemos en el mundo, es porque tú y yo como persona estamos fracasados, porque a ti y a mí nos vale más buscar dinero para comprarnos unos zapatos, para una blusa bonita o para un maquillaje, que de tendernos a preguntarle a nuestros hijos cómo se sienten. Porque el deseo de tener cosas materiales nos están quitando la humanización en todo el ámbito. Y el hombre y la mujer, el ciudadano, son los que conforman la familia. Si la familia anda mal es porque los ciudadanos andamos mal. Si los partidos políticos andan mal es porque los ciudadanos y las ciudadanas andamos mal. Si las empresas andan mal, si hay delincuencia, si hay corrupción, es porque los ciudadanos y las ciudadanas individualmente somos corruptos o queremos ganarnos la vida de manera fácil. Entonces, han fracasado las políticas públicas porque está fracasando el ejercicio de la humanización de la ciudadanía. Y a nadie le interesa ya servirle a los demás, sino que todo el mundo quiere servirse. Uno inclusive se siente en momentos que tiene que detenerse. Yo misma como madre, yo misma como mujer. Y a veces digo, pero mi agenda como ministra de la mujer me está haciendo que yo abandone la familia, que yo abandone mis hijos. Y compaginar ese espacio, tanto al hombre como a la mujer, es importante retomarlo. Entonces, sí han fracasado porque, te reitero, el 90% de los feminicidios, si ahí están las estadísticas, nunca pusieron una denuncia, nunca entraron al sistema. Entonces, ¿qué te da de lección eso? Bueno, que la mayoría de los casos no son denunciados. ¿Por qué? Porque hay una complicidad en la sociedad. Porque todavía la sociedad justifica que la maten. La mató porque le pegó cuernos. Y yo he dicho, si la matan a la mujer porque pegue cuernos, en República Dominicana no hubiese un hombre vivo, habría que matarlos a todos. Entonces, siempre la sociedad sigue justificando que la mató por algo. Y mira en el periódico, hombre celoso mata a mujer. O sea, justifican que el hombre por ser celoso mató a una mujer. Entonces, todavía está en el imaginario esa situación. Pero desde el Estado, las acciones que deberían tomarse, porque si cada vez que una mujer llegara herida a un hospital, hubiera un reporte y fuera un policía, investigara y se mandara a una fiscalía, y eso no se quedara así, otra sería la historia también. Eso es correcto, pero el Estado hemos avanzado. Estamos hablando que países como España, que vinieron y nos colonizaron, tienen la misma situación de nosotros con instituciones más fuertes. En República Dominicana estamos avanzando a fortalecer nuestras instituciones, que todavía son muy débiles. Y en los gobiernos, aún de sus propios partidos, cuando cambian los jefes, cambian inclusive los mecanismos y no hay continuidad en las políticas públicas. Pero la realidad es que hemos avanzado. Yo que estuve en el año 1997 como parte del equipo que apostó a una ley que modificó el Código Penal Dominicano y que creó los estamentos para trabajar desde el sistema penal a violencia de género, como es la 2497, y que desde ahí he trabajado hasta el día de hoy, en la sociedad civil y también en el Estado, desde los partidos políticos, desde la oposición y desde el gobierno. Puedo decir que hemos avanzado. Nuestras instituciones y la sociedad civil han avanzado. Y hoy, el reconocimiento precisamente a que este problema hay que ponerle la cara entre todos y todas, quedó presente cuando yo vi tantas caras de hombres y mujeres que no levantaron la bandera política ni pensaron en que esto había sido convocado por el Estado Dominicano, sino que pensaron que había que hacer presencia porque esta situación nos está dañando a la familia dominicana completa. Lo que tú dices es una realidad. Tenemos que seguir mejorando el sistema. Si bien es cierto, hay herramientas, tenemos que mejorarlas. ¿Para qué? Para que todos los días, al final, podamos dar mejor servicio a la ciudadanía, que es el propósito de ser un servidor público y que es para lo que nos eligen los ciudadanos y ciudadanas cada cuatro años, tanto a nivel congresual como a nivel de poder ejecutivo. Ahora, algo que yo siempre me quejo de las medidas, a veces de los diferentes estamentos del gobierno, es que son medidas curativas. Tú tienes donde llamar si te golpean, tú tienes a quien localizar. ¿Está el ministerio realmente trabajando preventivamente con todas estas cosas que está haciendo? ¿Tú entiendes que se está trabajando no para ayudar a la víctima, sino para que no llegue a ser víctima? ¿Ese es el enfoque? Ese es el enfoque. Mira, desde el 97... Preventivo, yo digo preventivo. Desde el 97, la violencia en el país se judicializó. ¿Por qué? Porque se manejó del sistema penal con una ley y había que entonces capacitar y formar al ministerio público, a la policía, a la judicatura. Bueno, hemos logrado avanzar ahí. Pero cuando llega el sistema penal a la policía o al ministerio público, es porque ya las cosas han pasado. Tenemos que trabajar para que no lleguen. Yo no quiero grandes condenas, yo lo que quiero es que no hayan mujeres muertas. Entonces, eso es prevención. Nosotros trabajamos prevención. A los pequeños, en las escuelas. Vamos y damos charlas continuamente todo el año. Pero en esta oportunidad, el ministro Navarro de Educación, nos hemos sentado para que, para este tema, hacerlo de una manera integral. Porque yo, como Ministerio de la Mujer o la Procuraduría, dando charlas de Cultura de Paz, son satélites. Si el Ministerio de Educación no asume esto como parte de la educación hacia los niños y niñas, no se logrará realmente el cambio que queremos. Entonces, el ministro Navarro se ha comprometido, de hecho estuvo hoy con nosotros, para que en este año, en la currícula, que ya ha sido trabajada con el Ministerio de la Mujer, que tiene muchísimos años trabajándolo, de cuando Magali Pineda, recuerdo yo, trabajábamos y tu hermana, o sea, trabajábamos. ¿Cómo hacer de la currícula un espacio para trabajar la igualdad y los derechos de las mujeres? Bueno, vamos a trabajar en las escuelas, tres ámbitos. Con los estudiantes, con los profesores, que son los que replican un modelo de conducta, y con los padres. Los padres tenemos que volver también a la escuela. Y nosotros lo grandecito con campañas, porque ya no vamos a volver a la escuela. Y en eso le agradezco y le invito a que los medios de comunicación nos ayuden, porque cómo se transmiten las cosas y cómo ustedes también nos aportan. Por ejemplo, este espacio, que es un espacio que lo ve mucha gente y que lo ve un público, que ustedes le llevan contenido para que tengan armonía, relax. Llevarle hoy este mensaje. Ustedes no se imaginan todas las puertas que tocan con ellos. Esto que estás diciendo ahora de impartirlo en las escuelas, ¿se va a impartir como una materia? Hace tiempo que se viene hablando de la necesidad de impartir en las escuelas la educación afectiva sexual. Y eso se ha quedado siempre en un limbo por oposición de sectores, por intereses. ¿Se va a impartir como una materia? Se va a impartir como parte de lo que es la materia de derechos ciudadanos, que es una materia nueva. Y dentro de esa materia vamos a trabajar igualdad de derechos para socializar nuevos roles entre niños y niñas y vamos también a impartir el tema de derechos sexuales y reproductivos. De hecho, la Iglesia Católica en estos días ha presentado algunas iniciativas. Y el Ministro Navarro y yo en nuestras conversaciones hemos dicho que no vamos a lograr lo ideal para las iglesias ni lo ideal para el movimiento de mujeres, sino lo posible, donde ambos sectores cedan, pero que nosotros como Estado no podemos seguir permitiendo que el señor Google, que las redes sean las que les informen a nuestros adolescentes cómo manejar su sexualidad y sobre todo donde una televisión, donde redes que se maneja tanta violencia, estamos haciendo que nuestros adolescentes vean televisiones, vean películas, vean series con tanta violencia y ellos piensen que eso se puede hacer y que es parte de la actualidad. De la normalidad.